La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y recibimos a, vamos a pasar a un tema que tiene que ver con la pobreza, porque finalmente el gasto que se destina al transporte público es un gasto importante. Y es que recién los transportistas han pedido aumento al pasaje. Y por eso le hemos pedido a José Ángel Cuellar que nos acompañe vía telefónica para poder entender esta petición de subir el pasaje a 15 pesos en Torreón. José Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Les saludamos Juan Ceballos y Marcela Pamanes. Sí, buenos días Marcela y a todo su público. Dígame una cosa, esta petición de subir el pasaje a 15 pesos está justificada y nos gustaría muchísimo conocer las explicaciones. Normalmente cuando se pide un incremento de tarifa o ajuste, se presenta un análisis técnico de los insumos, de los costos, el valor del precio con el dólar, sobre todo el diésel y el valor de los camiones, que es lo más significativo, más representativo para que se nos disparen los precios. Obviamente los consumos de todas las refacciones van subiendo continuamente. Entonces tenemos que solicitar un incremento continuo, pudiera decirse, porque nunca logramos el punto de equilibrio, porque los aumentos los maneja el gobierno. Si dejaran que nosotros pusiéramos las tarifas, sería muy probable que mantuviéramos más una continuidad en una tarifa que estar apoyando constantemente por un ajuste de la misma, ¿verdad? Ajá. ¿Hace cuánto que no se incrementa el pasaje? Son dos años, si mal no recuerdo. Dos años. ¿Y cómo han hecho en estos dos años para sortear estas condiciones que siempre están presentes? Bueno, los que tenemos la fortuna de tener varias concesiones y algunas de ellas en las rutas más productivas, por así decirlo, con esas rutas ayudamos a las rutas que tenemos, que no producen. Los que tienen la mala fortuna de tener una o dos concesiones en alguna ruta que está quebrada, lo único que están haciendo es esperar el tiempo para vender su concesión, puesto que se van comiendo su patrimonio. Llega un momento que no tienen para reparar el camión, no pueden renovar el camión, no pueden cumplir con los requisitos de ley y con el año modelo y terminan por vender. Por eso le digo que la fortuna de las que tenemos algunas que producen, las nivelamos con las que no producen. Don José Ángel, ¿ustedes siguen esta fórmula de pedir más de lo que saben que pueden recibir para que luego en la negociación, bueno, pues se queden más o menos con un aumento que les permita sortear estas condiciones? Es decir, porque de 11 a 15 pesos son 4 pesos. Sí. Y es una cantidad importante. Sí, lo que pasa, Marcela, desde que nos conocemos, expusimos ahí desde hace varios años que lo que nos daban siempre era un pequeño ajuste con la inflación. Siempre quedaba una diferencia que hacía que fuera una bola de nieve que más tarde, que más temprano nos alcanzaba y nos rebasaba. Cuando se hace el ajuste, ya nos había rebasado de nuevo. Entonces eran paliativos para ir sobreviviendo, como le digo, las rutas que ya no pueden subsistir contra las que pueden generar algo. No es que pidamos más de lo que pudiera ser lo que corresponde. La verdad es que quienes nunca han hecho su chamba son las autoridades municipales y probablemente estatales y hasta federales, ¿verdad? Puesto que no pueden involucrar una tarifa de un transporte en una tarifa básica donde siempre manejan un 4%. Nada más, si valoramos lo que ha subido el dólar contra el peso, lo que ha subido el diésel simplemente en los últimos dos años, es infinitamente superior a un 4%. Sí, y luego, ¿cuál es el promedio de modelo que traen los transportistas en el municipio? El promedio del modelo probablemente el año que viene nos va a presentar una situación drástica porque el año que viene va a ser hasta una tercera parte, cuando menos, estamos con modelos ya 2007, 2008, y entonces, si no se logra concretar lo del Metrobús, que todo el mundo queremos que se dé, y es parte de lo que nos tiene fernados para los que podamos renovar unidades, no lo hemos hecho, en ese momento estarían sonaturos porque el gobierno exigiría que cumpliéramos con el requisito de modelo y serían más de 200 camiones los que se tendrían que renovar, ¿verdad? Ahora, le hemos platicado mucho del tema del Metrobús, sí, este incremento en el pasaje de los camiones de rutas normales podrían incidir en la tarifa que se determinara para el Metrobús porque, pues, digo, yo no sé si el Metrobús va a tener una tarifa y el resto de las unidades otra. No, claro, claro que incide. Lo hemos dicho desde un inicio. Esta tarifa la estamos solicitando con autobuses que tienen un valor de un millón seiscientos mil pesos aproximadamente y los camiones que pretende el gobierno del Estado, todavía el licenciado Tafoya lo comentó el sábado, ellos tienen camiones de cuatro o cinco millones de pesos, ¿verdad? Y ellos no han cuantificado ni siquiera han supuesto cuál pueda ser la tarifa. Se la deben de imaginar que debería de sobrepasar los veinte pesos. Ellos quieren licitar el sistema de prepago que nos cuesta un tres por ciento sobre el valor del pago de un pasaje. Al licitarlo, el tres por ciento se nos va a incrementar a un trece por ciento el costo, entre cobrar un millón ochocientos mil pesos por el uso de terminales y patios de encierro y todo lo más que se siga acumulando. Ya de ahí partiríamos. ¿Cuánto tiene que ser el subsidio? ¿Cuál tendría que ser la tarifa para que podamos echar a volar el metrobús? Ciertamente que esto incidiría de una manera dramática y déjeme calificarlo de esa forma en función precisamente de los salarios, tema que nos está ocupando la mañana de hoy en contextos. Si se está proponiendo que el salario sea de ciento dos pesos el mínimo, que claro, me van a decir que quien gana el mínimo, pues déjeme también comentarle que hay muchos que ganan un poquito más que el mínimo, pero sí más cerca del mínimo que de otro tipo de salario. ¿Cómo afectaría, cómo incidiría en la inflación, por lo menos que vivimos aquí en La Laguna? ¿Cómo afectaría la inflación al aumento de la tarifa? Sí, lo han calculado, es decir, ¿cuánto tendría que gastar una familia de cuatro miembros que no tiene un coche y que tiene que viajar todos los días a la escuela, al trabajo, etcétera? ¿Cómo afectaría? ¿Cuánto se gasta una familia semanalmente en transporte? ¿Lo tienen calculado, seguro? Bueno, yo no recuerdo ahorita el dato, pero sí lo hemos estimado. Pero si lo manejamos ahorita automáticamente, bueno, pues sí incremento de cuatro pesos por tarifa. Si la persona agarra cuatro camiones, son dieciséis pesos más. Habría que hacer ahí la transformación para sacar un parque. Sí, obviamente, obviamente que va a afectar a todo el usuario, pero pues ahí sí mi respuesta no pudiera dársela de momento porque tendría que hacer otro tipo de análisis. Bien, ¿y para cuándo estiman que les den una respuesta en relación a esta petición? Nosotros estamos esperando que nos llamen a la brevedad posible. Ellos tienen que pasar por la comisión, el análisis que presentamos nosotros para verlo y determinar cuál pudiera ser el arresto, ¿verdad? Bien. Esto puede llevarse varios días o a lo mejor hasta una o dos semanas, no sé. O sea, ¿va a ser el regalo de Navidad de los laguneros? No, bueno, es que yo entiendo además la circunstancia por la que ustedes atraviesan como transportistas, como empresarios, porque todos los modelos hacia donde han apuntado es a eso, a que realmente sean empresarios del transporte y no hombres, camión, como antes había. Cierto, pero también considero y me preocupa mucho las condiciones que no es su responsabilidad, tengo que decirlo, de ustedes como transportistas, las condiciones de pobreza que existen y lo difícil que está resultando la vida para muchas personas. Sí, sí, eso que acabas de decir es muy correcto, ¿verdad? Nosotros no somos los culpables. Esto viene, pudiéramos hablar del gobierno federal y pudiéramos hablar de los empresarios, ¿verdad? Nosotros no somos los que tabulamos los salarios de los empleados. Nosotros quisiéramos que todo el mundo pudiera pagar, así como cuando el gobierno del Estado o el federal, cuando les conviene, se menciona en otros países. Bueno, pues nosotros quisiéramos que nos pagaran como en Australia, en Nueva Zelanda, en otros lados, ¿verdad? Lo que pagan de tarifa, el tipo de camión que se trae y el respeto y el cuidado con el que se tratan las unidades y todo el mundo, ¿verdad? Bien, pues seguiremos platicando porque hay mucho tema, el Metrobús sigue siendo tema, es imposible dejarlo de lado y por supuesto pues las decisiones que se tomen en relación a esta petición de incremento también lo será. Muchísimas gracias, don José Ángel, por tomarnos la llamada. ¿Puedo hacer un último comentario? Por favor, sí, por favor. Mira, habíamos, para variar, se había acordado que mañana martes teníamos la reunión con el gobierno del Estado, autoridades municipales y con la empresa Tercería. Bueno, ya nos notificaron que esa reunión se cambia hasta el viernes de la semana que viene. Entonces, esto así ha sido el proceso. Cambiar tiempos, cambiar tiempos, cambiar tiempos, sigue sin existir un cronograma de ningún tipo y entonces ellos avanzan en la obra y siguen diciendo lo que les resulta conveniente, pero sigue sin aclararse absolutamente nada y sigue sin haber transparencia en nada de lo que compete a nuestro bus, ¿verdad? Bueno, se entiende, ¿no? La víspera del informe del gobernador, tal vez esa sea la justificación, pero finalmente estamos donde mismo, ¿no? ¿Ustedes tienen claro el modelo de negocio? Dentro de lo que cabe, tenemos ya una semejanza del modelo de negocio, pero no se puede hablar de él claramente mientras no tengamos estipulado ni los tipos de camiones, ni el sistema de prepago, ni los cobros por uso de obras de nuestro bus, o sea, de todo lo que ellos planean hacer, ¿verdad? Bien. Por eso repito, todo eso incrementa el valor de la tarifa o el valor del subsidio. Claro. Este, bueno, pues seguiremos en contacto, don José Ángel. Muchísimas gracias por tomar la llamada. No, al contrario. Buenos días. Hasta luego. José Ángel Cuellar estuvo con nosotros.